Tenemos un gran flujo migratorio que vienen de países en guerra, con persecuciones, con situaciones realmente dramáticas. Hemos escuchado reiteradamente que las personas que vienen no quieren quedarse así. En gran parte hay que ir desmintiendo eso. No es cierto. Si se van es porque aquí no se les da ningún tipo de acogida. En muchos casos, además, se les deniega sistemáticamente en menos de 20 días el derecho de asilo. Y así lo hemos visto incluso con personas que proceden de Siria. O sea, esperemos que pueda acudir al pleno una persona para relatar su situación, que viene de la ciudad siria de Kobani. Por eso nosotros vamos a proponer un documento de vecindad. Este documento, que el ayuntamiento podría emitir, se crearía para las personas que pudieran estar en situación irregular, pero que hayan estado un mínimo de 12 meses en España y empadronados seis meses en nuestra ciudad. Este documento mostraría el arraigo que tiene esta persona, con lo cual evitaría tanto el internamiento en un CIE como la posible deportación en casos como, por ejemplo, el que he mencionado. Además, pues este documento le serviría para garantizar el acceso a los servicios sociales del ayuntamiento. Sin meternos en la competencia del Estado, que obviamente no está cumpliendo con su labor y con sus obligaciones internacionales en cuanto al derecho de asilo y de asistencia internacional, sí que puede llevarse a cabo desde los municipios para mostrar que ellos también son ciudades acogidas. Y al Ayuntamiento de Málaga, en la parte que pueda, que aporte su cuota de solidaridad, su cuota, al fin y al cabo, de humanidad y de defensa de los derechos humanos con este certificado de vecindad, que es un trámite sencillo, pero que le puede mejorar la vida a muchas personas. Gracias. Gracias. Gracias.